Saludos amigos mil gracias por estar siempre en nuestra sintonía quien le saluda a su amigo de siempre Gregorio Aguilar para llevarle los deportes así comenzamos en noticia calientita salida de la caldera de los jaguares el conjunto chapaneco anunció que tras una plática con la plantilla del primer equipo se toma la decisión de dar marcha atrás al cese del paraguayo cardoso y continuar con el proyecto que inició en la apertura 2016 esto en méxico y en honduras el entrenador hondureño ramón primitivo maraviaga explicó este martes a nuestra cadena radial que el trato que recibió en el salvador fue totalmente diferente a lo que él se había imaginado me desilusionaron esperé otro ambiente en la federación y fue totalmente todo lo contrario a lo que viví en guatemala y viví en honduras explicó el ex entrenador de la selección salvadoreña el primitivo maraviaga gracias amigos y recuerden no le muevan no le cambien continúen en nuestra sintonía gracias a todos a la manera de visitar la descripción de los contextos y no te daré cuenta la computadora el primer equipo que tenemos aquí ya que